Música Para mi escudo es el camino del sacrificio, me ha hecho soportar el dolor, soportar el sufrimiento, el sacrificio y ir creciendo No hay técnicas secretas en esto, el único secreto es entrenar, entrenar No hay seis mujeres Música El cubo nace como defensa personal, en la defensa personal y en la calle y todos los que lamentablemente quizás hemos tenido una experiencia Tienen que defendernos en la calle, sabemos que hay muchas de las cosas que se enseñan en muchas artes marciales que no sirven de nada El cubo comenzó en 2001 y ahora ha pasado 15 años Ahora tenemos muchos países, 60 afiliados países En las cinco federaciones continentales, Panamá Fédération, Middle East Fédération, Europea Fédération, Asia Fédération y Oceania Fédération Kudo comenzó en el primer partido, en la defensa alla defensa Pero no solo para la violencia, sino para la moral y la etiqueta porque no podemos atacar a la persona que está en la tierra, es tan peligroso. Hay más dollo, hay más practicante, hay más interés en el cubo. Una de las características del cubo es que es tremendamente explosivo, muy rápido, se usan distintos tipos de combinaciones, quizás no tan sofisticadas, pero son combinaciones efectivas. La combinación que uno usa en la competencia del cubo es perfectamente la combinación que uno podría utilizar en la calle para defenderse frente a un ataque real, ya sea con arma blanca o en inferioridad numérica. Mis principales logros fue el tercero mundo en Japón, el Hokutoki, que es un torneo que se realiza cada cuatro años a nivel mundial. También gané en Tailandia una pelea profesional de Moistad. Gané en Colombia los World Games en 2013 y gané también el torneo Panamericano de Brasil 2012. Esos han sido mi logros internacionales. Hemos logrado, yo diría, dos cosas. La primera es que ya estamos conformados como una federación oficial y lo otro es que logramos un reconocimiento del Ministerio del Deporte y eso obviamente nos va a ayudar a poder expandir, difundir y hacer crecer el cubo en Chile. La vez anterior que Maestro Asuma estuvo en Chile solamente participamos dos países. Brasil con apenas un competidor y Chile. Hoy día tenemos ocho países participando. Está Estados Unidos, está Paraguay, está Argentina, está Bolivia, está Colombia con un evento en el cual están participando más de 100 personas y obviamente con una delegación de japoneses que no solamente vienen a arbitrar, no solamente vienen a enseñar, sino que también traen competidores. Y eso muestra un crecimiento importante del cubo y de la cantidad de practicantes en Chile y en Sudamérica en general. Quizás en el futuro vamos a hacer un torneo preliminar para el torneo mundial. Ya tuvimos cuatro veces el torneo mundial, pero quizás en el futuro el primer torneo preliminar para el continente, y finalmente el torneo mundial. Para mí escudo es el camino del sacrificio. Me ha hecho aguantar cosas a nivel personal, soportar el dolor, soportar el sufrimiento, el sacrificio y ir creciendo. Yo he competido con los mejores del mundo, tengo ese honor, pero ellos tienen un equipo detrás de ellos. Nosotros no, yo entreno, he entrenado con las zapatillas rotas, he tenido que correr a las 3 de la mañana para hacer el peso, pero eso me ha dado una fuerza. Y esa fuerza, el intento de transmitir a mis alumnos y a los que me conocen, a los que me rodean. El arte marcial es un camino de sacrificio, pero a la vez de fortaleza y de humildad y bondad. Y eso me ha hecho un cambio a mí. Yo no tuve adolescencia, no fui a fiestas, era solamente trabajar, la U y entrenar. Y ese camino me aforjó, me hizo cambiar. A lo mejor no sería la persona que soy si no hubiera hecho el arte marcial y el judo en particular. de la región. ¡Tagado! ¡Tagado! ¡Vamos, profe! ¡A ver! ¡Vamos, tiba! ¡Vamos, tiba! ¡Vamos, tiba! ¡Vamos, tiba! ¡Vamos, tiba! ¡Gracias! 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 Los siguientes balones se preparan para el Montal Azul, Julio César Blanco. ¡Gracias! 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 Kudo es la forma de educación, especialmente para los jóvenes. Kudo es no solo de artes marciales, sino de la forma de vivir. ¡Gracias!